El bailarín español Tony Costa, de 39 años, celebró hace unos días el cumpleaños 28 de Evelyn Beltrán en un restaurante de Florida, así como en su nueva casa, la cual comparte con su hija, la pequeña Alaia. Aunque el ex de Amari López ya nos había mostrado en el pasado algunas habitaciones de su muy linda residencia, pudimos conocer más a detalle cientos espacios de la planta baja, y es que el instructor de Zumba decoró esa parte de la vivienda con globos de distintos colores. Gracias a un segmento del video que Hello Miami Evento compartió en sus historias de Instagram, que fue la empresa a cargo de la decoración del lugar, pudimos notar que la cocina es abierta y no tan amplia. Está esquipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador para cuatro personas. Al igual pudimos conocer un poco más de su sala, en la cual cuenta con una alfombra de tonos claros, con unas lámparas de diseño muy original, y con las famosas persianas que nos presumió hace unos meses después de que se la fueran a instalar. Ambos espacios, así como la zona de la escalera que conecta con el segundo piso, fueron decorados con globos, principalmente en tono dorado, mientras que en la sala se puso una especie de muro dorado en una de las ventanas, así como una mesa para los objetos y la tarta. Así fue que Tony decoró su casa para celebrar los 28 años de su gran amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!